¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Sweet potato. Cuatro sílabas. Sweet potato. Acentuación en la tercer sílaba. Sweet potato. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Sweet potato. A continuación, un ejemplo en una oración. Las batatas son ricas en vitaminas. Sweet potatoes are rich in vitamins. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Sweet potato. And when he laughed, he laughed so loudly. They named him Sweet potato. And when he laughed, he laughed so loudly. They named him Sweet potato. And when he laughed, he laughed so loudly. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Nivel Básico 1, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes a diversos temas. ¡Suscríbete!